Hoy celebramos al Inmaculado Corazón de María. La Virgen María tenía un corazón tan grande, tan grande, tan grande, que consiguió meter a Dios entero dentro de él. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto y entregado. Hoy es un día precioso, ¿no?, en el que la Virgen nos recuerda cómo es su corazón y cómo debe ser el nuestro. En las letanías decimos consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores y, sobre todo, causa de nuestra alegría. La alegría que nosotros tenemos procede de ella, procede de la Virgen. ¿Por qué? Porque al celebrar hoy el Inmaculado Corazón de María, lo que celebramos es la victoria de Dios en un corazón que no se reservó nada para sí mismo, sino que se entregó completamente. Ese es el corazón de la Virgen, el corazón que no se reserva nada para ella, sino que se entrega. Se entrega hasta las últimas consecuencias, sabiendo que no todo va a ser fácil. La Virgen nos enseña dos cosas. Primero, a tener en cuenta las intenciones del corazón de la Virgen. Que pidamos mucho por las intenciones de la Virgen, por las intenciones que la Virgen guarda en el corazón. Que pidamos mucho por eso. Y segundo, a que tengamos un corazón entregado, un corazón sin miedo, un corazón dispuesto siempre a entregarse, amar, aunque sufras y te cueste. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.